Hola, ¿qué tal? Les hablo Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentran y muchísimas bendiciones. Hoy les traigo un tema que vamos a hablar de esta piedra selenita. Selena que se deriva también de un nombre de una diosa griega y también tiene que ver mucho con la luna. Aunque la luna tiene una piedra especial, también la selenita pertenece a la luna porque se forma en la luna creciente. Esta no es una piedra como las otras que son duras de cuarzo, todas estas otros minerales. Esta es una piedra que es un hieso, se forma como de un hieso. Es una piedra que no se debe de estar mojando porque no debe de mojarse. Cuando las otras piedras, que son los otros cristales, como los cuarzos, sí se pueden lavar con agua, con sal, dejándola unas cuantas horas. Y luego se limpian bien con agua clara para luego ponerlas a cargar, si es posible, en luna llena, para cargarse de energía. Pero esta piedra en sí es tan poderosa que no necesita que la podemos lavar con agua de sal. Primero porque no se debe de mojar porque es como un hieso, no es una piedra dura como las demás. Entonces no debemos de mojarla. Es una piedra que sola se limpia, sola purifica. Y si tenemos también unas cuantas piedras de cuarzos, como yo tengo aquí unos cuantos cuarzos, les voy a enseñar. Aquí tengo unas cuantas piedras por acá. Entonces una de estas piedras serenita dentro, conectándose con todas estas otras piedras, esta piedra se da el lujo de limpiar a todos estos otros cuarzos. Es una piedra que tiene demasiado poder de purificación. Esta piedra ayuda más bien a purificar otras calidades de piedras, como los cuarzos amatistas, rosados, cualquier tipo de piedra de cualquier categoría. Esta piedra es muy importante para muchas cosas. Es una piedra que está conectada con nuestra coronilla de la cabeza. Es una piedra que trae muy buena concentración cuando la usamos para meditar. Para todas estas personas que están iniciándose en lo espiritual, que sé que tengo aquí en el canal algunas personas muy preparadas ya, muy avanzadas a nivel espiritual, otros que quieren también prepararse, otros que apenas quieren iniciarse. Pues para todas estas personas a nivel espiritual, con estos desarrollos espirituales, estos desarrollos psíquicos también, de evidencia, de clarividencia, es muy importante tener esta piedra cerca para meditar. Cuando meditamos, usamos esta relajación también para conectarnos con nuestro ángel guardián, con nuestros seres más allá, con nuestros ancestros y podemos recibir demasiada información cuando estamos centrados en una meditación. Esta piedra selenita es una piedra que la debemos de usar para nuestra meditación y para también el desarrollo psíquico de clarividencia y de evidencia. Es una piedra que además de que se llama selenita, también se llama piedra teléfono. ¿Por qué se llama piedra teléfono? Porque es una piedra que lleva y trae informaciones. Si nos conectamos también con esta piedra en nuestra mano, nos conectamos con nuestra chakra, que es la chakra de acá de la coronilla de la cabeza y tenemos una buena concentración a la hora de meditar, podemos también conectarnos con seres del más allá, podemos recibir información y podemos también mandar información. Es por esta razón que a esta piedra también se le llama piedra teléfono, porque la usamos como un estilo de comunicación para enviar mensajes y recibir mensajes. La persona que quiera tener esta piedra para poder meditar y poder conseguir profundamente estos dones psíquicos, también extrasensoriales que posee, le va a ayudar mucho para poder también concentrarse e ir encontrando día con día más fuerza en su espiritualidad y desarrollo espiritual que puede tener. Muchísimas personas se preguntan y dicen, yo creo que tengo algo porque me siento diferente o veo cosas. A veces hay que buscar y escudriñar qué realmente somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí en esta tierra. Por otro lado, también esta piedra a la hora de meditar, no solamente nos puede conectar con nuestros ancestros, con nuestros ángeles, con nuestros guías espirituales y con nuestros seres del más allá, sino también con vidas pasadas, las vidas pasadas que todos tenemos. Muchas personas a veces tienen problemas, sufrimientos, tienen ciertas cosas que les suceden en la vida y no saben por qué, no tienen una explicación por qué y cuando se hacen una regresión a vidas pasadas, esto les ayuda mucho para encontrarte consigo mismo y para cambiar este patrón de vida del cual han venido a lo mejor sufriendo del pasado. Esto es muy importante cuando se medita especialmente y se carga esta piedra selenita con nosotros, porque nos ayuda muchísimo a esta transformación mental y a traer también estos mensajes que deseamos. Así que yo le aconsejo a todas las personas que se están iniciando en lo espiritual, a estas personas que creen tener estos desarrollos psíquicos, de clarividencia, de evidencia, que usen esta piedra, que la consigan. Estas son unas piedras que yo las tengo acá en nuestro centro, pues en nuestra tienda mística también, pero más que nada se venden acá en nuestro centro porque la mayoría de personas las ordenan personalmente y yo se las preparo con nombre, apellido, se las preparo para el fin y el propósito que esta persona quiera, si la quiere para un desarrollo psíquico, de evidencia, clarividencia, o si la quiere para protección, la quiere para limpiar también porque pueden tener algún negocio o algo y puede ayudar para transmutar energías negativas. Hay muchas maneras de cómo preparar esta piedra para una persona y yo las preparo muy, pero muy seguido a todo el mundo que aquí viene y las ordena porque las ordenan aquí conmigo. Esta piedra me encanta este estilo. También las hay así, esta es otra que es la misma Selenita, tiene diferentes figuras y hay de diferentes figuras, pero personalmente a mí me gustan así de esta forma y así es que yo las ordeno. Me vienen completamente, no vienen así como las tengo acá que están bien lisas. Yo tengo que lijarlas, yo tengo que prepararlas para ponerlas bien bonitas y que la persona pues la pueda tener en su mano porque ellas vienen muy rústicas. Aquí tengo una que está bastante rústica y ella pues suelta unos pedacitos de cristales que muchas veces son peligrosos para uno ponerlos por la mano y dañarse la mano también. Pero cuando ya la lijamos, la preparamos y la hacemos como queremos a nuestro modo y a nuestro deseo, pues ya la piedra se pone bien bonita. Así también como tengo esta que está bien bonita, bien preparada así y esta es muy bonita para agarrarlas en la mano y meditar. Para cuando hacemos estas meditaciones logrando alcanzar una conexión con nuestros seres del más allá, estas conexiones psíquicas, estas conexiones de evidencia, de clarividencia a nivel extrasensorial. Es muy bueno este tipo de piedras así porque la podemos coger muy bien en la mano. También tengo acá un corazoncito que este corazón les voy a explicar que también puede servir de mucho para los problemas de amores. Cuando hay algún problema de amor se sienten con mucho sufrimiento, es posible que haya algún problema en la pareja y por alguna razón hay alguna ruptura amorosa. Es muy bueno usar esta piedra así en forma de corazón para poder meditar, para poder sanar también la chacra del corazón y ayudarnos con este problema que hemos tenido de sufrimiento de amores. También si usted tiene su pareja puede poner un corazón así de esta forma al lado de su cuarto donde duermen para que se mantengan en paz, tranquilos, en armonía porque esta piedra eso es lo que hace. Atrae esta armonía y limpia lo que no sirve. Es una piedra purificadora pero también ayuda muchísimo para tener la paz, la armonía que necesitamos. Esto ayuda mucho a asegurar que la pareja no esté en problemas, que no estén peleando, que no estén disgustados y que hay armonía entre las dos personas que se aman. De esta forma también yo les he aconsejado algunas veces que pueden usar la piedra amatista. La amatista es muy buena para cuando hay algún problema de amores, que hay sufrimiento, para transmutar, para curar, para sanar esta chacra del corazón. Muy importante usar también la piedra amatista. En este caso para proteger el amor, para ayudarnos también con el amor y para proteger incluso la pareja. Un corazón de una piedra de selenita cae muy bien tenerla en nuestro lugar donde se duerme. También tengo aquí la misma piedra selenita de esta forma que parece una bolita. Para aquellas personas que tienen este problema a veces de circulación de la sangre, problemas que de alguna forma tienen a veces calambres en los dedos, en las manos. Es muy bueno usar una de estas piedras especialmente de selenita y ponerla en nuestra mano y jugamos con ella de esta forma porque va ayudando a darle una flexibilidad mejor a nuestras manos, a nuestros dedos y a la misma vez nos está llenando de energía ya que esta piedra tiene tantos, pero tantos dones en cuanto a energía, a purificar, pues nos ayuda muchísimo y hacer este ejercicio así para poder también hacer un ejercicio para nuestros dedos, nuestras manos y también la circulación de la sangre. Es muy importante. Tengo varias piedras así, estas me encantan y les voy a decir por qué. Cuando tenemos una varita de poder, una vara mágica de poder, ¿qué hacemos con una vara mágica de poder? Podemos darle energía a un baño, a un ritual y podemos también con una vara de poder hacer muchísimas cosas. Con una piedra de esta clase así, que parece una vara de poder, que la podemos coger así. Con esta piedra podemos limpiar toda nuestra casa, podemos limpiar nuestro negocio, nuestras oficinas. Empezando por los cuartos, vamos limpiando, vamos pasando esta selenita por todos nuestros rincones de nuestros lugares para ir purificando y limpiando nuestro ambiente en donde nos encontramos. Hasta llegar a la puerta de entrada para seguir limpiando también las puertas. Es muy bueno limpiar todo lo que tiene que ver, puertas, ventanas, por el lado afuera, por el lado adentro también, con esta piedra selenita. A la misma vez también la podemos usar para rituales, para nuestros baños, para cosas que hacemos, porque es una, la usamos como una vara de poder y es una piedra muy poderosa para poderla usar de muchísimas maneras. No se debe de lavar, como les dije, no es una piedra que se lava, ella sola se limpia, no hay que estarse preocupando porque se ensucia y la tenemos que limpiar. Lo que podemos hacer a veces es algún incienso, entonces la pasamos por el incienso para cargarla, para darle fuerza, para darle más poder, pero ella en sí es bastante poderosa. Cuando hay alguna persona también que puede tener algún problema mental, para tener un problema mental no hay que estar loco, sino simplemente tener un poco de estrés, descanso, problemas, algo que le puede estar pasando a la persona también. Muchas cosas pueden bloquear la mente, pues también poner una piedra cerca de las personas que tienen este problema le ayuda muchísimo porque esta es una piedra de sanidad, para sanar la mente, para darle poder y concentración a nuestra mente. Por otro lado también si las personas estudian, muchísimas personas que hacen estudios, hacen proyectos, trabajan también muchísimo con la mente, tienen que trabajar sus proyectos, es bueno que carguen una piedra de selenita. No tiene que ser como esta así, porque las hay pequeñas. Yo estoy enseñando estas porque yo las tengo y así mismo las personas las compran, las ordenan acá, las preparan porque las mandan a preparar y me gusta mucho este estilo así. Pero selenitas hay de muchas formas, como las que también les he puesto así y las hay en forma de piedras pequeñas. Pero a mí me gustan así porque las uso de muchas maneras, como una vara de poder, también para hacer rituales, hacer curaciones, cuando se hace alguna limpieza a nuestros clientes, que la persona amerita y necesita una limpieza espiritual. Después de haber hecho un buen trabajo de una limpieza espiritual, es bueno también hacer algún tipo de canalización usando esta piedra selenita. Es muy importante. Cuando les estoy enseñando todo esto, especialmente para aquellas personas que se están iniciando en todo lo espiritual, que tienen también estos dones que quieren desarrollar, es muy importante esto saber de las piedras y especialmente a la selenita, todo el poder y todo lo que les puede traer de bienestar usando estas piedras. También quiero decirles que cuando viajan, si hacen un viaje largo o están siempre viajando de un lado a otro, es bueno cargar una de estas piedras también con nosotros, ya sea que la ponemos en nuestro vehículo, porque especialmente es muy protectora cuando se viaja por tierra. Si también es por aire o por agua, no importa, la podemos cargar, pero por tierra tiene una gran protección para aquellas personas que se mueven mucho, a lo mejor en un vehículo o que viajan por largas horas, o que están todo el día manejando como los que trabajan a veces, trayendo personas, llevando personas de un lugar a otro, como taxis. Así también es muy importante tener una piedra de selenita para protección. Ayuda muchísimo a proteger para los viajes. Aquí en nuestro centro esta piedra se vende muchísimo. Las personas las ordenan mucho, las personas que también hacen sus cursos aquí, los que leen el tarot, los que cogen cursos también de cualquier categoría que damos aquí los seminarios, las llevan siempre y se ordenan mucho para los estudiantes. Ellos siempre están cargando, cada uno de nuestros estudiantes acá en nuestro centro, su piedra de selenita y sus piedras amatistas también, que se las recomiendo muchísimo. Pero esta piedra es muy recomendada para todas las personas que quieren iniciarse a nivel espiritual, que tienen esta vocación por querer ser alguien espiritual en el futuro, que vayan buscando su piedra selenita para que también les vaya ayudando mucho a su transformación espiritual y también para sus meditaciones, para que vayan también haciendo estas conexiones con todos sus guías, que también cada quien tiene sus propios guías y de alguna forma pues esto le va a ayudar muchísimo en meditar y tener consigo la piedra selenita, la piedra teléfono como se le llama porque también lleva y trae mensajes, es una piedra también de la luz del espíritu, es una piedra la llave del alma. Hoy he querido compartir con ustedes esta enseñanza de esta piedra selenita y de sus poderes también y para que nos pueden ayudar muchísimo, porque me gusta compartir. Cuando hablamos de Moira Victoria, no estamos hablando simplemente de una persona que la vemos haciendo un ritual, como los que yo les traigo aquí para que se ayuden. Yo soy una persona profundamente muy preparada y muy estudiada en todo lo que tiene que ver lo espiritual, en todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas y esotéricas. Esta piedra en sí es una piedra muy pero muy esotérica, es una piedra demasiada e importante en todo lo que tiene que ver con lo esotérico y además es una piedra de luz espiritual y es una piedra también como una llave para el alma. Hoy les digo a todos gracias por estar aquí, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase para que cuando hay videos nuevos le llegue la notificación de que tenemos un video nuevo. También suscribirse a este canal es completamente gratis. Si usted desea alguna consulta con Moira Victoria, que muchos me preguntan que si yo hago consulta, todo el tiempo estoy llena de consultas. Cuando quiera una consulta tiene que tener una cita para que pueda tener una consulta conmigo. Si desea una de estas piedras preparadas, también se puede comunicar conmigo y se la hago llegar donde quiera que se encuentre para mandársela preparada ya para su uso personal y especialmente si es para una preparatoria a nivel espiritual. Gracias y muchas bendiciones. Escríbeme a través del email que está acá también en este video para que se le haga más fácil tener una comunicación conmigo. Todos los mensajes que tienen que ver con los videos tienen que ir debajo de los videos. No me vayan a escribir mensajes de videos en el email que les estoy poniendo ni tampoco en la página web en la parte de contactos. Toda la parte de contactos es solamente para las personas que quieren sus consultas y también los que cogen seminarios. Igual también los que escriben sus emails. Pero si usted quiere escribir un comentario, escríbalo debajo del video. Gracias y muchas bendiciones. Les habló Moira Victoria, Clara Evidente y Guía Espiritual. Gracias.